muy buenas gente bienvenidos un día más a mi canal y hoy tenemos otro comprando skins esos videitos así muy random de vez en cuando que hago y que sé que les gusta vamos a ir de compras de compras con ginger como les digo siempre bueno hace rato han salido las esquinas navideñas que de hecho salió una para bill de forma gratuita que se las voy a mostrar ahora ya las conocen pero bueno para que vean que es gratuita a ver a ver el señor bill dónde está que no lo estaría encontrando arriba acá perfecto ya la tengo equipada en algún momento la vamos a estrenar obviamente y tenemos también salieron las skins nuevas que estaba esperando de meg que a su vez trajo la de duite y si no me equivoco de la cazadora sí de la cazadora acá está lo que voy a hacer primero que todo es es que bueno a comprar un poco de células vamos a comprar el de 6.000 a ver perfecto ya lo añadí autorizamos el pago y la compra se ha completado con éxito y tenemos en total 11.737 células para comprar bueno más skins obviamente no yo siempre voy juntando saben que no gasto a lo loco ya no gasto como antes a lo loco ahora me pienso un poco más las cosas y cuando veo los skins que se pueden comprar con fragmentos las compro con eso no obviamente para ahorrar un poco si vamos a ir primero y principal a la de meg porque es la que estaba esperando antes de ir a las navideñas la nueva de meg es esta que bueno sale 1080 hasta así que no se puede no se puede comprar con fragmentos es una onda muy nea así como a nea le pusieron un conjunto un conjunto muy deportivo así muy estilo meg bueno ahora le tocó el por lo menos el tema del peinado tiene un peinado muy parecido a los de nea y uno de kate en concreto son ondas muy parecidas pero me gusta porque le cambia el estilo de meg siempre deportista cambia un poco una meg de fiesta así que vamos a comprarlo aceptamos perfecto y equipamos porque tenía las skins el conjunto de skins de del pase del pase de la grieta tenemos el de duvet no iba a comprarlo sinceramente pero me tienta es muy gracioso aparte es un ruido bueno voy a seleccionar de nuevo la skin para que escuchen los cascabeles y escucharon supongo que en game también era ruido me imagino no porque acá no hace nada solamente cuando selecciona el personaje como vemos 21 mil 600 no llego con los fragmentos así que vamos a comprar por separado vamos por ejemplo a comprar la parte de abajo 7 mil 200 y vamos a la parte de arriba y me alcanza justito para dos partes ahí equipamos y la última que es no sé no seleccione la cabeza no si las elecciones si las elecciones uff que mal que estoy la última con células auricas obviamente y equipamos y ahí me quedó el duet navideño el duendecito espectacular tenemos ahora la cazadora que la skin nueva es ésta a ver si carga perfecto se puede únicamente comprar con células auricas con dinero real dios mío por favor qué skin yo bueno esta skin por ejemplo no la voy a comprar se las muestro pero no la voy a comprar sinceramente no es un killer que utilice demasiado y esta skin como que tampoco es que wow me da mucha impresión quizás más adelante la compre por el momento no gente no puedo con el detective tap tenemos la skin navideña que es ésta es muy muy de niño eso ese suéter pero bueno 250 células únicamente con dinero real así que bueno vamos a comprarlo aceptamos y equipamos tenemos la skin de jane que se puede comprar con fragmentos también porque claro el detective tap es un personaje de licencia o sea que todas las skins que saquen para él sí o sí van a ser de pago pero este personaje como no es no es comprado es original de los desarrolladores del juego se podría haber comprado con fragmentos yo bueno me gasté prefería a eso a gastarme de 1080 células creo que creo que es algo ahorrando un poquito creo no estoy segura pero bueno en fin compramos aceptamos y le equipamos también tenemos para que esté como es de licencia obviamente va a ser únicamente con células áuricas ahí está perfecto compramos aceptar equipamos vamos al siguiente estos son todos de licencia así que hoy marqué cualquier cosa así que va a ser obviamente de pago sí o sí es un suéter muy aburrido muy muy aburrido pero supongo que tiene que ver con el personaje steve obviamente también de pago un suéter muy navideño muy literal ese sí que es literal nariz roja equipamos tenemos también skin de la superviente nueva como ésta es original de los desarrolladores obviamente se podría comprar también con fragmentos y luego compramos lo equipamos y por último pero no menos importante tenemos también de la legión y tenemos dos versiones dos suéteres para chico y para chica vamos a comprar ambos porque bueno para tenerlos ahí que es ello la verdad no sé qué hago con mi vida jerseys horribles la verdad que sí pero bueno con la máscara de las kits de la chica de del día de los muertos la vamos a comprar aceptamos equipamos y vamos a comprar este también aceptamos y equipamos y de once mil y pico celulas que tenía me quedé con ocho mil doscientas cincuenta y siete que no es poco y todavía me falta recuperar algunas del pase pero bueno qué sé yo se siente pero creo que hubiese gastado mucho más si hubiese utilizado los fragmentos en estas skins y no en la en la de duet creo que con la de duet un poco ahorré la verdad no sé qué cuentas pero es mi impresión obviamente no vamos a estrenar todas estas skins en un vídeo sería súper hiper mega largo el vídeo no tiene sentido les voy a dejar ahora a continuación una partida que jugué con la chancha lo que pasa que estaba jugando sin comentar estaba haciendo un desafío de perseguir por 90 segundos a los supervivientes con la perk escalofriante que ahora se llama desasosiego si no me equivoco entonces la jugué así muy normal y como le explotó la cabeza a un superviviente y me pareció una partida entretenida decidí subirla la voy a comentar por encima porque he explotado muchas cabezas desde que uso la chancha desde que salió y yo la he usado muchísimo he explotado muchísimas cabezas con trampas pero lo que pasa es que la mayoría de veces me ha pasado mientras yo jugaba grabando en off es decir partidas sin comentar entonces he subido alguna que otra donde muere algún superviviente así pero esta partida fue entretenida entonces digo bueno para no perderla y en el olvido que obviamente la tengo guardada por otros motivos este porque bueno tengo material de killer importante guardado hace un tiempo la voy a rescatar de esa carpetita y la voy a comentar y la van a ver y después completaré con alguna partida o de killer o de superviviente seguramente si ahí si estrenando alguna de las skins quizás quizás sea una partida con meg para estrenar la skin que es la primera que compré porque la que estaba esperando con muchas muchas ansias así que nada gente dicho esto ya está skins compradas únicamente no compré la de la cazadora pero porque es un tema de que no me agrada mucho ni la skin ni el killer porque no la utilizo la verdad la cazadora no la utilizo no es un killer con el que suela jugar pero nada espero que les haya gustado la compra de skins y me dejan en los comentarios a ver qué skin les gustó más si lamentan que no haya comprado la la cazadora si les gustaría que compre alguna otra skin yo soy muy selectiva con las skins no voy a comprar lo que me pidan porque sobre todo tratándose de dinero real es una cosa obvia pero me gustaría saber si les gustó que haya comprado todas las skins si les gusta esta sección que suelo hacer de vez en cuando y bueno nada eso gente los dejo con las partidas fundición de la miseria partida con la chancha como ya les dije antes partida comentada por encima porque bueno estaba haciendo un desafío y estaba jugando en off no tenía intenciones la verdad de grabar con ella pero como me sería una parte interesante decidí subirla como podrán ver no estoy tapando los nombres porque como subí capturas de esta partida al twitter del canal y en la sección comunidad de youtube y se ven los nombres porque ahí no lo censuré dije bueno la subo así tal cual por ahí se me vino se me vino encima el duet y la verdad es que di el hit apurada yo supongo por lo menos al principio parecía prema de no estoy segura si lo eran o no pero bueno ahí la veo clodet y la voy a seguir con la intención de que me tire el palet del jack obviamente sacárselo de encima al principio de la partida es lo ideal trato de marearla hacerle un poco de juego mental a palet fuera fue una partida entretenida como les digo estaba haciendo el desafío de perseguir a los supervivientes durante 90 segundos con la perca desasosiego que antiguamente se llamaba escalofriante bueno lo que tiene la chancha que me encanta es que cuando se ponen un palet al ponerle la trampita los corres del lugar y no no quedan donde se quedaron ellos donde se pusieron así que si había alguien esperando para tirar un palet le iba a salir mal la jugada dos generadores rapidísimo rapidísimo pero claro yo estaba jugando sin ruina con ciertos killers por lo menos con los que me tengo un poco más de fe jugando no utilizo ruina a veces sí porque sobre todo después de la salida del oni no sé qué pasó que hubo por lo menos una larga temporada de rusheos intensos ahí podría haberle pegado cuando saltó pero por no adelantarme para no fallar un golpe me perdí hasta compensé ahí ahí no le pegaba y le di a la ventana el steve el buen steve y ahí obviamente no llega al palet y lo mismo no busco un lugar para poner la trampa y sacarlo del palet truquito de quien bueno quien use a la chancha sabe sobre ese truco ahí estaba doy te esperando menos mal que lo hice que se le escucharon los pasitos pero bueno no tuvo suerte con la chancha es muy difícil quedarse abajo de un palet y que no bueno obviamente si no tiene trampa para poner obviamente ahí sí no está más fácil pero si no si tiene la trampa y preparada para tu cabecita estás abajo del palet olvídate obviamente estoy buscando duite no estoy campeando ahí lo veo me mira no me hizo ningún clic clic ni nada nada tóxico ningún tibag ni me hizo señas así que decido perseguir lo normal en este lugar que se podría decir semi infinito si lo sabes utilizar bien se lleva el primer hit y digo bueno acá me va a querer lukear me va a querer entretener y bueno vamos a hacerle un poco lío obviamente lo escucho de costadito me vuelvo y ahí ya con eso lo tengo encerrado lo tengo todo para mí hay que obligar lo que tiene el palet ahí está chungo no tiene chungo perfecto trampita y para el gancho si no mal recuerdo no había nadie más con linternas que duite creo que era el único que la tenía y no sé si no la sacó un cofre dos generadores quedan ya es brutal es brutal como reparan igualmente cuando me reparan así mucho es porque sobre todo no llevo ruina porque duran tres segundos iniciada la partida y te sacan la perca o sea que es lo mismo que la nada depende igual mucho qué tipo de superiente este toque y él es obviamente el lugar donde sale ruina y si la gente sabe o no reparar con la perca activa entonces para no arriesgarme digo bueno no llevo ruina si me tienen que rusher me van a rusher porque no supe meter presión cuando tengo una mala partida yo lo reconozco tengo muchas malas partidas pero bueno ahí veo las marquitas obviamente había visto con barbacoa que estaban de ese lado y era lógico que iba a ir ahí lo escucho a duite pero lo dejo porque no le voy a hacer focus aparte está con la trampa y trampa activa encima lo de buen buen movimiento ahí ahora ya no sale igualmente esa clodet jugaba un poco raro el palet del jack lo tiró muy rápido quizás porque la corralé tampoco tenía chungo se me hace raro dejar la partida sin tapar los nombres pero bueno igual es gente de brasil y no fueron tóxicos así que no va a haber ningún problema lo único que se puede haber no es tóxico porque lo tengo lo entiendo digo porque yo cuando tenía mis legacy sufría mucho a los asesinos porque me hacían focus me campeaban me llevaban memento por simplemente por tener skin legacy entonces entiendo que duite se haya dejado una skin cualquiera hasta los últimos segundos en el lobby y cuando yo estaba por empezar la partida se puso la skin lo hizo no para hacer algunos los asesinos algunos supervivientes lo hacen para que el killer no se vaya en el caso de duite que supongo que estará cansado de que se salgan los asesinos del lobby y hay otros que lo hacen para toxiquear podría decirse bueno buena jugada quería agarrarlo del cuellito a steve para darle un besito la chancha segundo cuelgue si segundo cuelgue bueno ahí está curándose le están curando a duite y están curando a clodet creo no sí obviamente como ya había colgado a clodet de nuevo le tocaba duite problema de él se estuvo boludeando perdón en el mapa y no no ocupó tiempo en sacarse la trampa segundo cuelgue tampoco que lo mataba así que bueno ahí va segundo cuelgue para duite perfecto es un mapa dentro de todo chico entonces tiempo para sacarse la trampa hay en ese mapa pero bueno yo supongo que se habrá quedado paseando por ahí entonces perdió mucho tiempo me gusta romper los palets que dejó por el mapa por obvias razones de que después me evito un posible lupeo extenso sobre todo con dos generadores me lo cruzo de frente pobre steve el tortazo que se llevó como lo había colgado antes de duite digo bueno ahora sí le toca a clodet ahora sí porque steve se me moría si no gente pobre steve con sus lentes clodet bueno ahí se despertó ahí la hizo bien estuvo más atenta bueno ahí pienso que me va a lupear más y me vuelvo pero vuelvo a salir se choca con el ganchito me espero porque ya sé que le gusta zigzaguear palet la tenía atrapada creo que creo que esta clodet la maría un poco está bueno jugar así de forma impredecible que los supervivientes no sepan lo mismo cuando se superviviente descolocar un poco al asesino está bueno y ahí se nos muere clodet en el gancho y automáticamente duite con la trampa por eso digo tiempo tuvo de sacársela un mapa chico como ven las cajas no están tan separadas no es una locura imposible no es una cosa imposible sacarse aparte creo que llevaba unos addons de porquería yo así que no no había problema por eso y se terminó muriendo y le voy a sacar fotito obviamente porque colecciono las muertes por trampa las que llevo a ver porque se me ha muerto gente en la puerta y no he llegado a sacar una captura o se me han muerto en alguna caja de puzzle y no la llevo a encontrar porque justo termina la partida por lo que sea pero me imaginé que podía estar en ese lugar entonces fui directo y nos queda steve y ah el que nunca vimos claro había uno escondido que se la pasó rugeando toda la partida que como ven ni siquiera lo había colgado no lo vimos no lo vimos en toda la partida genial así que me voy a dar una vueltita no hay nadie pasamos de vuelta por ahí generador empezado pero no muy avanzado no me molesto en romperlo simplemente por el hecho de que quedan dos generadores y tenemos un rullero ninja que no lo vimos nunca así que no hay que perder tiempo y bueno vamos para el generador y nos encontramos con el monito rullero que lleva sprint claro que sí el duet es la típica rullero es un rullero ninja y que campea palets con el sprint le faltaba no sé si la tenía no me acuerdo lo que llevaban de perc se come un hit ahí gratuito en la ventana y al palet obviamente zona de palets subo la partida además de todo de que haya explotado la cabeza del duet porque me han pedido partida con con pig con la chancha ahí tenía mi trampita reservada para él con mucho amor y cariño así que bueno me ahorro de tener que de tener que jugar otra vez a mi ojo que a mi me gusta es un killer que me encanta me encanta jugarlo pero tengo que tener ganas de jugar con esa asesina es como bueno no en realidad no porque la cazadora no me gusta tanto la uso más en rituales esas cosas esta asesina en particular me gusta pero tengo que tener ganas es como por ejemplo hillbilly que me gusta soy bastante manca con hillbilly pero cuando tengo ganas de jugar con él puedo sacar partidas muy muy buenas por eso he sacado alguna que otra en off y la he comentado por encima para no perder ese material porque no me iluminó muy seguido con ese señor y encontré la trampilla de casualidad así que vamos a ¿cómo se dice? ¿vieron el lagazo no? lo vieron los servidores dedicados vamos a patrullar patrullar las puertas bastante juntas bastante injusto para el superviviente porque con cualquier asesino incluso con una cazadora tenés chance de de fijarte y encontrar al superviviente antes de que abra la puerta igualmente eso pasa en la mayoría de mapas ¿eh? es muy normal en este juego que que las puertas estén bien bien juntas así que bueno por suerte no tardó mucho en en dejarse ver Steve a ver si creo que en esta es sí se quedó paradito pobre entonces empiezo a tontear ahí con él y pensando ¿qué hago? ¿lo dejo ir? ¿no lo dejo ir? y digo bueno es Steve sí vamos a dejarlo ir que se escape ¿eh? que se vaya a hacer la serie no matemos a Steve y bueno le hago le dejo abrir la puerta y le dejo escapar yo creo que igualmente en un momento le pego ahora lo van a ver creo que que le di un poco de miedo que lo matara pero ya en esa circunstancia que ese sí no te mata es muy raro nos miramos ahí ¿eh? conectamos un dash hermoso y para afuera la verdad fue una partida divertida menos mal que no no la grabé comentada porque me reí muchísimo sobre todo con la de la trampa explosiva esa preciosa y aparte gente buena onda ninguno insultó ni nada y Steve fue agradecido ¿eh? como pueden ver como pueden ver ahí Dios mío como estoy hablando muy buena onda la verdad gente copada como digo ¿eh? y el plus de la cabeza explotadita así que nada gente los dejo con la siguiente partida ¿quién empieza entonces? ¿vos? déjame pensar te doy la respuesta mañana a las 10 de la noche puntual ¿eh? sin falta por favor no mejor yo empeza vos dale empeza vos no tú tú mejor ay la puta madre ya bueno oye sí mejor yo no mejor tú mejor tú oye no mejor tú no ven sala de trastornados sala de trastornados psiquiátrico parece que soy el trastornado aquí se me volvió loco el macho no creo que no es tú aquella persona que abre un cofre si soy yo te nota por ese corte de pelo que llevas ando rebelde y yo de rosa me encanta esta skin de clave es como que desde que la tengo la he usado siempre para todo aunque cuando saqué el prestigio me puse a usar el de prestigio porque siento que se camufla mucho estoy acá por buscar oh mira en medio del campo yo porque tengo fuerza interior y si está re embrujada GG porque está con la obsesión yo te alumbro la esperanza y la fe de tu vida tengo que meter seis pruebas de debilidades perfectas en una partida así que ya tengo mi perk activada seis yo me encargo de que eso no pase a ver a ver una pero perfecta es perfecta o perfecta 150 tengo toda la partida para hacerme la seis pero si me puedo sacar el coso de encima ahora le di 150 pero estaba moviendo el micro para atrás ah pero tengo que tener activa esto no puede estar pasando o solamente ah mientras usas esto no puede estar pasando en teoría debo tengo que estar derrida para hacer eso ya cambia las cosas claro porque no tengo no tengo la perra aquí hoy me preocupa el que lo miró ahí el ghostface pero yo creo que no le va a dar porque está persiguiendo al otro así que si lo hizo más para asustarlo que esta linterna la traigo la traigo de adorno no sé para qué no pensás usarla es que debí haberme traído un botiquín pero no la saqué porque la dejé de la última partida que jugué y se me olvidó cambiar el mister hilacha suelta que me encanta como le van flotando las hilachas ¿la has visto? si pero aparte como se le escucha al traje hace como un ruido de vientito es como el sonido es como el sonido del transfero cuando se agacha a poner una rampa viene en sigilo y le escucho al trajecito hay un instrumento que hace un sonido muy común un instrumento de viento obviamente es un ruido muy yo lo escucho como cuero como la ropa de cuero me parece que no me voy a hacer el desafío porque ni siquiera estoy herida simulador de reparación si mal ¿dónde está que lo escucho aquí no lo veo ya lo vi me acaba de dar y lo acabas de sentir también run estoy más fuera estoy más chau ay justo me iba a poner ahí para que no te pegara claro también ¿para qué te vas del pallet? tengo es que me salto de sprint y salí corriendo tengo irrompible ¿what? acabo de de darle al espacio y no me salía la opción de tirar el pallet tengo irrompible pero no me dejo me puedo curar con la perk o con el botiquín podrías dejarme con el botiquín a un toque y tratar de hacerme a curar claro al curarme también son las revisiones que tonta no menos mal que tenía tiempo prestado si no ya me he dado algo me puedo sanar sin autocuración ¿cierto? si estas preguntas que hago llevo como 3 años jugando bueno pero estas son cosas más actuales si es verdad eso 6 revisiones tengo que hacerme herida perfectas me está curando la de pelo morado esta ¿tú eres Nea o eres Mech? yo soy Mech se parece a Nea esa skin si tiene una mezcla de Nea y Kate hay dos Neas en la partida o no creo que es una Kate una Kate hay una ah ok hay una ah ok uy el hilacho está aquí cuidado lo voy a observar voy por la mitad esa es una Shui que lástima nos llevo a darle el flashazo dame revisiones no no alcanzamos a llegar pero por poco esta Nea ya se puso muy está en modo farmeo eso excesivo ah me faltan la mitad de revisiones nomás carajo ah no no es Nea es Kate que le dije Nea pero no es Nea los Totem deberían tener skill check ve ahora me vendría bárbaro la verdad que si deberían ¿por qué BuzzFace lo encuentro tan rápido? creo que dos más dos más si lo hago a ver oye ¿es Ia Mio o BuzzFace es demasiado rápido? si cuando no andan sigilo es rapidito pero creo que es normal es que lo encuentro más rápido de lo normal no sé a lo mejor estoy muy acostumbrado a jugar con ah que está aquí yo dije yo dije que onda de donde me está mirando lo veo ahí enfrente parado voy a meter una revisión extra por las dudas no esa esa no fue perfecta fuck me voy a tomar un zorrito de mi café mágico dame revisión no quiero terminar el generador se muere estoy esperando que se me vaya la volume de la verdad se fue ah bueno eso por estar esperando para farmear viste a la gente tengo un generador a punto y no lo quiero terminar espérate que la fiesta comienza yo estoy preocupada por mi desafío se levantó y rompí se está persiguiendo a vos no ahí metí una más creo que voy creo que lo haces la seguí lo sigue moviéndose no me lo creo como lo sigue moviéndose te juro en este juego jamás puedo llegar a un killer parado pero alguien moviéndose así rando ni un sentido creo que ya tengo mi desafío terminado creo yo estoy concentrado en mi desafío nada más te confundo con esta con la que hay te digo que si quiero termino la partida ahora tema de generadores llevamos 9 minutos igual es poco pero mira hago ese la verdad es que no está jugando nada mal no le reparo entonces el otro lo dejo está a punto igual lo dejamos un toque más vamos a darle si vamos a darle chance que haga algo más porque por ejemplo a mi no me colgó a vos te colgó al final si te farmearon no pero me sacó con tiempo prestado y no me volvió a colgar bueno pero te farmearon igual no no le voy a reparar a ver si ah bueno gracias por los puntos de revelar lo revelaste lo revelé como una foto antigua no te pasa que a veces algún familiar así más mayorcito te dice revelame la foto si yo no fui yo no tengo adrenalina abro la puerta yo estoy abriendo una no es la que yo pero la voy a abrir solo porque estoy herido y no quiero a ver si lleva no es y prefiero quedarme en la puerta si si viene creo que viene no es fácil porque veo un cuervo moverse y no hay nadie la voy a abrir uy tengo la trampilla acá en la puerta la voy a abrir la voy a abrir si o no ya la abrí sin querer lo ideal es esperar a que esté a salvo el compañero si si eso es lo que eso es lo que hay que hacer pero le dije a un toque porque estaba dándole click para dejarla ahí a punto y me pase yo creo que si está a salvo bueno saca a ver y ustedes voy a abrir esta porque es una tontería no abrirla me excita ya iba a ir yo a hacer bodyblock y estoy hirio uy menos mal uy menos mal porque me dejaron la trampilla regalada yo menos mal que me di la puerta la vuelta en la puerta porque me iba a dar el golpe justo y se me pillaba mirando para allá chao bueno decime decime que lo hice decime que lo hice lo hice si el primer intento objetivos objetivos 8000 bueno mi objetivo era era hacer el desafío o sea no me no me no me importaba sobrevivir o morir yo quería hacer mi desafío y es lo que cuento que lo hice en fin todo rango rojo aquí yo se parezco una lechuga bueno pero tuviste mejor partida que yo en cuanto a interacción con el killer y los compañeros yo me dediqué más a estar herida y haciendo revisiones perfectas esa fue mi partida pero bueno es lo que tiene estos desafíos te obligan a esto viste a jugar así sí la verdad que sí pero porque sé que tantos puntos mira objetivos casi 8000 claro reparamos dos motores casi los dos de hecho fueron en equipo así que sacamos harto en objetivos ¿cuántos sacaste tú? objetivos 8000 yo saqué 7470 y de audacia casi 7000 los demás 5000 y 5000 yo 8000 en objetivos 5300 supervivencia 1450 altruismo porque no estuve en contacto con nadie ningún humano y audacia 5692 no sé por qué hice tanto audacia ah y saqué el divino para siempre con completo porque saqué doble punto ah bien mejor entonces una partida farmea nada mal pero es que no uso nunca antes nos vamos a salir Rodríguez los a la voz el dem